¿No saben con nuestro padre que es un niño que va a travesar? Desde la madrugada de este lunes en Santa Cruz, se registra una torrencial lluvia, afectando a muchas familias, toda vez que las aguas inundó sus casas, dañando incluso sus pertenencias y vehículos que se encontraban en los garajes. ¿El tráfico está bueno o no? ¿La va a tirar por ahí? Incluso algunos condominios también quedaron totalmente inundados con el agua que ingresó a las casas de los vivientes del lugar. Calles y avenidas también se vieron seriamente afectadas por el agua. Las aguas que sobrepasaron sus capacidades, incluso algunos rebalsaron, lo que imposibilitó el paso de ver algunos vehículos. Así está el Cambódromo. Algo que también preocupó de gran manera es el rebalse de las aguas de la laguna Huapilo, que afectó varios barrios aledaños, ubicado en la carretera Cotoca-Noveno Anillo. Se llenó totalmente la posa Huapilo. Vecinos pedían ayuda desde muy temprano a las unidades de emergencia del municipio para que puedan llegar a estos lugares y poder apoyarlos.